Buenas a todos. Esta es la segunda parte de documentos de las brigadas internacionales. Como sabéis, yo tengo guardadas las de la 129-45 División. Vamos a tirar por ahí para que veáis curiosidades. Estas las he guardado porque hacen referencia a las edades. Quiero que os fijéis en las edades. Vamos a empezar. Wasset Komak, que es el comandante de la brigada de la 129, tenía 29 añitos. O sea, un año menos que yo. Lorenzo, 29. Schuster, 31. Elías, 27. Manuel Lago, muy famosete, 25 años de edad, un niño. George Kovacevic, 26. Van der Breck, 28. Augusto Spi, 28. Miguel Martínez Nieto, 25. Mariano Martínez, 25. Estamos hablando de tenientes, comisarios, comandantes. Balvino Digón Nogués, de Barcelona, 20 añitos. Comisario de la compañía. O sea, esto es increíble. Un niño de 20 años que hoy en día estaría con el TikTok, era comisario de una compañía. Una brutalidad. Iván Icomov, 42 años. Sigue siendo joven hoy en día para un puesto oficial. Mucho menos como jefe de la compañía de zapadores. Francisco Pou, 27. Víctor Cebeiro, 43. Francisco Formanger, 25. Satorre, 28. Isretra, Jackie Hovec, 47. Por cierto, Camilo Miro Satorre. Es de Alcoy. Bueno, era de Alcoy. Y todavía existe su empresa que pasó a llamarse Viuda de Mirosa Torre. Todavía existe en Alcoy, por si lo queréis buscar. Me pareció interesante por las edades en comparación. Vale que una persona de 29, 25 años no es una persona de 29, 25 años ahora. Por la educación y por las circunstancias y por la mortalidad. Pero me parecen increíbles las edades. Bueno, pasamos a la siguiente. Orden del día. Esto me ha parecido muy curioso. Vale, porque es lo que hacían un día en el que no estaban en el frente de batalla. Vale. Mira, aquí tenemos oficial de primera. Vale. Primera compañía. Vamos a poner la primera compañía de ejemplo. Segunda, tercera, compañía ametralladora, etc. A las 7 de la mañana ejercicio de marcha. Instrucción. Vale. A las 8 de la mañana lanzamiento de granadas. Instrucción. Luego tenían pelotón en defensa. Vale. Cómo defender una posición. Luego tenían hora política. ¿Qué era la hora política? La hora política era básicamente hablar de cómo iba todo. De si la gente estaba contenta, si la gente tenía ánimo, etc. Y entonces, en base a esas comunicaciones, el comisario político que estaba en esa charla política hacía un informe que le pasaba al comandante y al comisario político de brigada o de división. Y este, bueno, pues finalmente lo remitirían a Moscú. Para seguir obteniendo apoyo. Una de las partes por las que se dice que España dejó de tener el apoyo de Rusia era porque no éramos suficientes comunistas, por así decirlo. Comunistas, bueno, que eso ya diremos. Suficientes estalinistas, mejor dicho. Sobre todo por todo lo que pasó en mayo. Pero bueno, hora política y luego lengua española. ¿Por qué lengua española? Porque al ser una brigada internacional, aunque vosotros veáis esto en español y veáis muchos nombres en español, eran brigadas internacionales. Entonces necesitaban hablar español porque muchos, muchos, en su totalidad, las brigadas internacionales fueron nacionalizadas. Tuvieron la nacionalidad española por el favor que hicieron de venir a defender la legítima república. Entonces le daban la lengua española. Me habló, casi se hizo después de la guerra, profesor. Y se tiene en cuenta que en el día a día pues enseñaba a los brigadistas de español. Luego vemos que hay lengua española en todos lados. Lanzamiento de granada, ejercicios de marcha y lanzamiento de granada. Las granadas sobraban. Aquí es otra cosa que es curiosa, un poco personal, pero bueno. Ha marchado Albacete, Sheck, Kinley, Koska, Klien y Kosik. Y esto está escrito en Fuentalvilla. ¿Por qué es gracioso? Porque mi novia, que es de un pueblo muy cercano a Fuentalvilla, Manchega, es de un pueblo donde la 129 tenía el descanso. O sea, sé que el destino lo ha hecho así. Esto lo he marcado. Esto es un dibujo de trinchera muy cotizado para los coleccionistas. Y bueno, muestra a un hombre con un casco francés. Tiene una chaporra, un abrigo, botas de montar, que esto lo veo bastante extraño. Y esto parece ser un level world. O sea, no sé si era un compañero o un idealizado o un recuerdo de la Primera Guerra Mundial. No lo tengo muy claro, pero bueno, aquí lo que tenemos. Bastante... Para ser una acuarela y ser... O sea, es un pasote. Como ilustrador puedo decir que esto es un pasote dado las circunstancias y dado a lo que está llevado y luego que técnicamente no está nada mal. Esto también es curioso. Vamos a poner, por ejemplo, el segundo batallón. Vemos que tenemos a Kovacevic, que ya hemos hablado de él, Benítez, Masechic, López Martí, Rives y Baltic. Veréis algo en concreto. Es que hay tres españoles y tres personas del este. ¿Por qué? Porque el Frente Popular quería tener controlado a los comisarios políticos que eran del este. Los del este querían tener bajo vigilancia a los españoles para reportar a Moscú su situación si seguían siendo antifascistas y estalinistas. De hecho, como digo, ya era una de las razones por las que Rusia nos retiró el apoyo en la guerra civil era porque no éramos suficientes comunistas estalinistas. Que eso ya hablaremos en otro vídeo, como le prometí a Alfred. Bueno, pues aquí ya vemos. Hay mucha brigada. Tenemos a Campuzano. Aquí, por ejemplo, eran todos españoles. Dependía de muchas cosas. Pero básicamente la posición de oficiales y comisarios se la llevaban básicamente los nacionales. Quiero decir, los nacionales que eran españoles. Esto es muy curioso. Esto lo estuve viendo porque tenía varios y digo, bueno, voy a investigarlo. Estos son... Es una orden general del 6 de mayo del 38. Esto es regalos que se le hacía a la tropa y a los oficiales o su oficiales por haber hecho algo bueno, un buen comportamiento, en una operación efectuada. Como vemos, se le regalaba un reloj, un estuche, una cartera y una petaca, una cartera, una máquina de afeitar, cartera, máquina de afeitar, reloj, estuche de afeitar, pluma, estilográfica, cartera, pum... O sea, había de todo, de todo. Para cada batallón, tanto para sargentos como a cabos, etcétera, etcétera. Esta ilustración debe de ser despedida. O sea, que esto tenía que ser por el noviembre del 38. Entre septiembre y noviembre del 38, que fue cuando se fueron retirando las tropas internacionales por orden del Frente Popular, para ver si así Franco retiraba a los alemanes y a los italianos. Spoiler, nunca lo hizo. Bueno, aquí vemos que el hombre está atullido. Y aquí hay un hombre que entendemos que es Enrique Onís, de 11 años, que se está despidiendo del brigadista. Y bueno, pues me pareció curioso que viera los dibujos que le hacían los niños a los brigadistas. Esto también es bastante curioso. Esto sería lo que se denomina como santo y seña, ¿vale? Ese día sería todo por la causa. Por lo cual, que cuando alguien llegaba al puesto de mando o a un puesto de control, le decían preguntas y el otro decía todo. Y él decía todo, decía respuestas. Decían por la causa. Por la patria, es decir, por la causa. Me hace gracia porque es bastante fácil de saber que es todo por la causa. Porque si alguien te dice todo, es como antiguas pesetas o rey campechano. Viene como ya una frase hecha y todo por la causa lo repetían y lo repetían. Así que me parece poco original e incluso peligroso. Bueno, esto es otro... Esto es otra entrega de material, de premios por algo, ¿vale? Pero hay una cosa curiosa. A mí hay una cosa aquí que os va a parecer... Bueno, por lo menos a mí. ¿No veis que aquí hay un hombre que se llama Tirso Codina? Codina como yo come mi abuelo. Pues el caso es que Tirso Codina no tenía nada que ver con nosotros. De hecho, aquí como veis era un simple soldado. Mi abuelo, por lo visto, no coincidió nunca con él. Este hombre era del Masarik y mi abuelo era de Diakovich. Así que no era ni siquiera la misma compañía. Bueno, estados atentos a Tirso porque yo en algunos momentos he estado estudiando a Tirso para ver su trayectoria como curiosidad. Y Tirso llegó a ser cabo. Y de cabo vemos aquí que hay un ascenso donde Tirso Codina pasa... Son ascendidos al empleo de sargento a los cabos. O sea, pasan de cabos a sargento y entre ellos estaba Tirso Codina. O sea, Tirso, aparte de llevarse premios por lo que hacía, por lo visto el tío era un crack y fue aumentando, aunque me queda constancia de que creo que murió al final. Creo que murió. Pero bueno, hay que supierir una curiosidad. Lo digo curiosidad porque en España somos 800 Codina. O sea, no somos muchos. Esto también me ha parecido interesante. Pone el golpe de mano efectuado... Se lee un poco así, por eso lo leo yo. Bueno, efectuado la noche última se ha portado valientemente los camaradas Leonard Hesfuch fallecido en el combate y el joven recluta, recluta Vicente Cañada Caballero. Jefe de la brigada cita a los dos camaradas como ejemplos de espíritu de nuestra lucha y coraje. Creo que coraje está mal escrito por eso. En la brillante actuación. Proponiendo para ellos la medalla al valor. Nada más y nada menos. También, bueno, se le da una buena al batallón Masarik porque Masarik siempre se lo curraba. Los pobrecitos lo enviaban de carne y de cañón. Pero bueno, tenemos ahí a Vicente. Yo entiendo que murió Leonhardt. Pero creo que Vicente no murió. Vale, esto también es gracioso, por así decirlo. Tenemos aquí al sargento Germán Villalba de la sonda compañía del batallón Djakovic. Es degradado por haber transmitido noticias falsas y no cumplir las órdenes recibidas. O sea, sí, de bajar la moral de la tropa. El comandante del batallón Djakovic procederá a la detención de dicho individuo y lo hará conducir en el día de mañana a mi PC, puesto de control. O sea, si a este tío no lo fusilaron, lo degradaron, seguramente pote un juicio militar. No sé dónde acabaría. Pero este hombre, esto, noticias falsas y baja moral era algo que los ejércitos, más cuando es una guerra civil, está. Pero vamos, penado que no veas. Otra cosa. Esto es, a mí me parece una peligrosidad porque estos informes, como veis... Ay, no, aquí en concreto, no, esperad. Vale, como veis aquí, no sé si lo veis, en esta esquinita, estas son las copias que se hacen. Uno para tal, uno para cual. Estamos hablando de... Ocho copias. Claro, con esas ocho copias lo que pasa es que esta información que es munición, ¿dónde están los puestos? ¿Dónde está la munición? En Cantavieja. ¿Dónde está la auxiliar? 500 metros detrás de Villarluengo, detrás de una casa. O sea, es que te lo pones... O sea, esto que hay en manos de enemigos a mí me parecía un poco peligroso, pero bueno, tenían que hacerlo, tenían que pasar los enlaces, los informes. Esto es el 26 de abril del 38. Y bueno, este es el último, ¿vale? El último que he puesto en este recopilatorio, pero tengo algo más que enseñaros. Vale, esto puede que lo veáis un poco locura. Esto lo estoy haciendo básicamente para mi padre. Es en los lugares en los que estaba mi abuelo a lo largo del tiempo que sabemos que perteneció a la 129, que fue casi dos años. Bueno, pues aquí voy poniendo, por ejemplo, que el 23 de julio del 38 estaba en el vértice pelado, que estaba situado ahí en la Sierra de Jabalambre. Luego el 23 de julio fueron transportados un poco más abajo en Naval del Caballo. Luego el 10 de julio estaba en el kilómetro... Este en concreto es que sale en un mapa. Luego en el vértice cremanal. Vale, pues quiero trazar un este de tiempo. No solo con ello, lo que también estoy haciendo es... Dentro, por ejemplo, vamos a ver, en el Morrón y Peñarroya, el Morrón y Peñarroya, el 30 de mayo del 38, en el Morrón y Peñarroya, mi abuelo en concreto pues estaba aquí, en esta zona. ¿Vale? O aquí, cuando estaba en el Cabezo Blanco, estaban exactamente aquí, en Cabezo Blanco, en Fortanete. O sea, esto, pues bueno, me lo estoy guardando para que lo tuviese de curiosidad. para que veáis que es algo familiar que tenemos y que estamos intentando más o menos resolver para la memoria de mi abuelo. Y bueno, pues si os pareció interesante, ahí voy señalando. Luego aquí tengo que vuelven del sur porque en el mismo momento estaban en otro lado porque dividieron la compañía, etc. Bueno, en fin, para que supieras esto. Espero que os haya parecido interesante. por eso os dije que mi abuelo estuvo entre Aragón y Castellón. Así que, bueno, pues con muy curiosidad. Si os ha molado, si queréis más, decídmelo. Yo voy buscando según voy leyendo. Tengo muchas, muchas, muchas cosas, muchísimas cosas que enseñaros si os mola. Pero bueno, para que tuvierais un poquillo más de las privadas internacionales, sobre todo de las 129. Así que muchísimas gracias por ver esto. Espero que os haya molado y si os gusta, pues lo ponéis en comentarios. Si tenéis dudas, lo ponéis en comentarios. Me habéis escrito muchísimo por privado, lo cual me mola porque veo que lo veis y os interesa. Así que si tenéis alguna duda o lo que sea, pues me escribís. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y un abrazo.